...sobre el aborto, escucho un debate sobre las distintas maneras según las cuales la ciencia entiende que la vida empieza. Y yo pregunto, ¿tiene que ver de verdad con lo que dice la ciencia o los valores que cada uno tiene? Finalmente, ¿buscan en la ciencia el argumento para defender? Pero digo, son las dos preguntas que dejo y las dejo charlar tranquilo, Cecilia. No, a mí me parece justamente, la ciencia tiene visiones muy diferentes sobre esto. A mí se me burlan mucho porque tomé justamente, encontré un texto, se me burlan porque delata un poco mi edad, que me interesó mucho un texto de Carl Sagan, ¿no? Que los jóvenes ya ni saben quién es Carl Sagan, que es un divulgador científico muy interesante que en realidad a mí me deslumbró cuando me hizo entender lo pequeñita que era como persona en lo largo de la creación, ¿no? Bueno, y él hace todo un análisis también como muy serio y muy claro y muy largo y muy contundente y desde la ciencia, también donde plantea la potencialidad. ¿Dónde hay potencialidad? En un montón. Él dice, en los espermas hay potencialidad, en la unidad de una, en un huevo hay potencialidad, hay potencialidad de vida. Y efectivamente, todos queremos que la potencialidad efectivamente sea, se plasme posteriormente en una realidad. Yo creo que la figura del niño por nacer no es una figura que exista, más allá de que entiendo lo que plantea el diputado desde su punto de vista, yo creo que existe esa potencialidad. Y que lo que tenemos que preguntarnos es, más allá de qué pensemos cada uno respecto de lo que significa los primeros meses de un embarazo, lo que significa un embrión, lo que tenemos que preguntarnos creo es, con sinceridad, sin hipocresias, si cada uno de nosotros, nosotros, los que están viendo este programa, si conoce alguno, una mujer que haya atravesado por esta situación. Y en tal caso, creo que tendríamos que preguntarnos si nos parece que esa mujer debería haber terminado presa, o si esa mujer debería haber terminado internada por haber llevado adelante esa práctica, o si se merece haber terminado muerta. Nosotros estamos por la vida desde todo punto de vista. Y creemos que justamente desde el punto de vista de los derechos, y desde el punto de vista del cuidado de la vida, a estas mujeres que mueren constantemente, digamos, en la Argentina, hay que darles una respuesta. Y hay cantidades de, o sea, no solamente nuestra constitución, sino los pactos internacionales, que amparan, sobre todo, la igualdad ante la salud, porque hay que quitar esta hipocresía. Todos sabemos dónde están los hospitales que hacen abortos en la Argentina. Y todos sabemos que el aborto clandestino en la Argentina mueve 1.200 millones de pesos por año. Y esos negocios clandestinos, justamente, generan que algunas tengan esa posibilidad y otras no tengan la misma posibilidad. En Estados Unidos, después de la despenalización del aborto, y esos son datos oficiales, se triplicó la ejecución de abortos. Esto significa que, en definitiva, la despenalización no es la solución al aborto. Yo prefiero recordar, y lo he traído para no olvidarme, y que estimo que la diputada los habrá leído también, los fundamentos de Cavalli Vázquez, expresidente de Uruguay. Médico, además, ¿no? Cuando vetó el proyecto de despenalización aprobado por el Parlamento Uruguayo, hace dos años atrás, aproximadamente, dos años y medio. Cavalli Vázquez es de izquierda, es ateo y es médico. Los argumentos no tienen desperdicio, realmente, del por qué él, en forma unipersonal, ejerciendo la potestad del poder ejecutivo uruguayo, veta una ley promulgada por el Parlamento. Pero yo me detengo en una frase, que dice lo siguiente, esto lo decía Tabareno, en esos argumentos. El grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso debe proteger a los más débiles. El aborto no es la solución a la pobreza. Hay una cosa que me parece que es importante... ...que se superponen rápidamente. Dejen si te actúan. De acuerdo, pero... Sí, sí, porque a mí me parece que es importante esto que plantea el diputado, porque cuando hablamos de estos temas, en realidad, no hablamos de que sea ateo, que sea de izquierda, no quiere decir que esté a favor o que esté en contra. De hecho, esto atraviesa transversalmente a todos los bloques del Congreso. Absolutamente todos los bloques del Congreso están atravesados transversalmente. Pero esto es bueno. Y creo que es importante en esto que vos planteas de lo que ocurrió en Uruguay. Si bien en Uruguay se vetó la ley que había logrado legalizar el aborto, se vetó esto, pero el sistema público de Uruguay tiene la obligación de indicarle a las mujeres cuál es la mejor forma de abortar para no morir. Entonces, se utiliza la recomendación de la utilización de pastillas para abortar y los médicos tienen la obligación de llevar adelante un seguimiento de esto. ¿Es salud reproductiva? No, no, no es salud reproductiva. Eso es aborto, legalización de alguna manera del aborto, que implicó que la mortalidad por esta causa se redujera a cero en Uruguay. Pero está penalizado el aborto en Uruguay, para ponerle en contexto la discusión, porque se da la sensación como que Tabaré lo que hizo fue una trampita, pero que en el fondo se aborta legalmente. Tabaré está en contra, pero están obligados los médicos a recomendar a las mujeres de qué modo llevar adelante y practicarse un aborto sin tener riesgo para su vida. Por lo tanto, de alguna manera se ha legalizado la utilización de misopróptol. No, pero eso es una apología, no es real. No, 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 no. No es real. Se ha reducido a cero la mortalidad. Lo que sí existe en Uruguay es una presencia del Estado más importante. Más importante no, existe presencia, en nuestro país no existe. Por eso yo lo que digo, sería importante que este debate, que me alegra lo que decís recién, de que esto transversaliza las ideas, los credos, en fin. Porque eso va a dar lugar entonces a que tengamos un debate profundo y que yo aspiro a que la solución final de este debate sea concluir en que tenemos un Estado ausente en cuestiones de indigencia, en cuestiones de exclusión. ¿Me permítanme interrumpirlo? No hay un problema de pobreza en esto. Permítanme interrumpirlo. Después del corte, cada uno editorializa su idea y yo tengo una pregunta para cada uno. Me queda un ratito para terminar el debate. En tres minutos, la cuestión de la despenalización del aborto llegó al Congreso y lo estamos discutiendo aquí en Vivo en C5N. Resumen de medianoche con Minagua Dajara. Las noticias más destacadas del día. De lunes a viernes a la medianoche. ¡Narigón, Narigón, Narigón! Te mostra que sos Narigón y gana un 25% de descuento. VGH Silent Air, con filtrado de aire en cinco etapas. Aire puro para los que más lo necesitan. Medí tu nariz en el narigómetro más cercano. Narigones VGH.com A favor de Argentina Un país que acepta la diversidad Que no discrimina Un país que no esconde su pasado Un país donde se respeta la libertad de expresión A favor de un país que cuida la salud de sus niños Y que también piensa en nosotros A favor de que nuestro deporte sea para todos A favor de un país que invierte en educación, tecnología, cultura A favor de un país que mira para adentro Y que proyecta hacia afuera De un país que valore el esfuerzo Que crece Que nos da oportunidades Que nos da trabajo A favor de un país que incluye Que nos quiera acá Que nos hace sentir orgullosos A favor de un país más justo Más grande A favor de mi país ¡El Nuestro! Nuestro país Políticas Argentinas De inclusión social Políticas Argentinas Alma Mora Menos secretos Más cerca del alma Último momento Se derrumba un gran mito Comprar Windows original Preinstalado en la nueva PC Para su empresa Cuesta casi lo mismo Que solo dos meses De banda ancha Además Cuenta con antivirus gratis Y de por vida Ingrese en Originalesmejor.com Hay más información Para su negocio Mañanas Argentinas Con Fabián Doman Y Daniela Ballester La mejor información Lunes a viernes 6.50 Todos tenemos energía En nuestro interior Solo necesitamos saber Cómo despertarla Supradin de Bayer Es el multivitamínico Con minerales Que activa tu energía interior Publicidad En la UCES UCES La excelencia Un compromiso Descubrí tu casa Con vista a Hollywood Nuevo La TV VGH Finology Sintonizador De TV digital De alta definición Diseño Ultra delgado Múltiples entradas HDMI Y tecnologías Port Motion Para disfrutar De la mayor nitidez Nuevo LED TV VGH Finology Descubrí nuevas sensaciones El pie de atleta Puede ser causado Por varios y diferentes Tipos de hongos Que generan picazón Ardor e inflamación Empecit Pie De Bayer Con su triple acción Los elimina de manera Rápida y efectiva Empecit Pie La solución completa Para el pie de atleta Lunes a viernes A las 10 Sensación térmica Débora Plá Tomás Bulat Pablo Cablan Y Rodolfo Zingolani Toda la cobertura periodística La mejor información Lunes a viernes A las 10 Lunes a viernes 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 Lunes a viernes